Pues ante todo agradecer al auditorio, creo que lo más importante son todos ustedes, de ninguna manera están diciendo que si no lo sea, es que es bien importante, por supuesto, contar con la presencia y algo que me llena el gusto de soñar un aplauso de una forma tan espontánea y natural para un gobierno de la televisión. Gracias. Muchas gracias a los anfitrionas también que estuvo con nosotros, que nos dio la vida y por supuesto a mi también gran amiga y bueno, lo tengo que decir, sin duda alguna mi área de fortaleza es el desarrollo de las mujeres. Las mujeres que son, por eso me encantan, casi casi que se pusieron un acuerdo, acá delante de un listo pueden ver mujeres, un poquito por acá hay mujeres y más hombres y ya no es también un poquito más. Pero decirles que la verdad, aquí vemos a las mujeres de qué manera trabajan, trabajamos todas, que hacemos un trabajo muy, muy integral. Por algo dicen que las mujeres, porque es una visión abierta, ahora sí que en 360 grados y por eso nos posicionamos también con los hombres, por eso la visión de una mujer dentro de estos ministerios y de todos los ministerios de la vida, siempre es importante que se sumen las dos visiones. O a eso somos complemento, hombres y mujeres en visión y en todo lo necesario para que el primer rumbo de la vida de todos camine en la forma, en el sentido adecuado que debe de estar. Decirles también que estoy muy agradecida esta tarde, por supuesto con mi gente también, que me hizo el honor de poder acompañarnos, por supuesto estar con él y agradecerles a todos ustedes, a toda la militancia, a todos los simpatizantes que están aquí reunidos en esta tarde, porque son gente de trabajo, son gente de fuerza, son gente echada para adelante. Y corroborar lo que acaba de decir también nuestro precandidato del Senado, estamos para escuchar, estamos para escuchar en este momento a todas y todos y cada uno de ustedes, por supuesto, para poder efectivamente que las misiones se vayan complementando y que las necesidades que van teniendo podamos escucharlas, podamos conocerlas de fondo, por supuesto. Agradezco infinitamente esta participación de todos ustedes, el poder estar aquí y venir a agradecerles muchísimo esta forma de asistir, para estar en este caso, como nos permitimos, sin dudar, como ustedes platicando y ver qué están, después qué puntos podremos hacer seguramente. Como siempre, como siempre, hemos podido hablar del poder, la militancia del par y la sociedad civil unida siempre, sin duda alguna, ha dado非常的, excelentes resultados. Y el desarrollo de todos ustedes, es asunto de todos ustedes. Así es que muchísimas gracias por estar aquí esta tarde, muchísimas gracias por la invitación, gracias por el acompañamiento gracias a todos muchísimas gracias